Siguen los bailarines ocupando este escenario, siguen regalándonos su arte. Nos vamos ahora a los girquinchos. De allí vienen estas bailarinas de danzas árabes y latinas. Son de la Escuela de Danzas del Huracán Fútbol Club, que dirige la profesora Betuzzi. Un aplauso para recibirlas. La Escuela de Danza 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 ¡Gracias! 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 Escuela de Danzas del Huracán Fútbol Club de los Quirquinchos. Que continúe el aplauso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 de danzas, Huracán, Fútbol Club de los Kirquinchos que hicieron una performance de hip hop y otra de reggaetón. Crear Crear